¡No se encierran en el barrio! ¡No nos dejan circular! ¡Esta obra es un desastre! ¡Y la vamos a parar! ¡Ey! ¡Porca! ¡Soterramiento ya! ¡Pasar y pasaré a punto a luchar! ¡Pasar y pasaré a luchar y a ganar! ¡No queremos más barreras! ¡Quietos mi segregación! ¡Esta es la ciudad de todos y todas! ¡No queremos división! 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 ¡Pasa de pasarelas! ¡Y juntos a luchar! ¡Pasa de pasarelas! ¡Para luchar y a ganar! ¡No queremos división! ¡Pasa de pasarelas! ¡Pasa de pasarelas! ¡No queremos más barreras! No queremos división ¡Ey! ¡Multia! ¡No más cubros no! ¡Soterado el rey! ¡Por arriba voy yo! ¡Falta de mentiras! ¡Escabe la estación! ¡Aplausos! ¡Aplausos!